hola qué tal a todos y bienvenidos una vez más a este su canal ya saben el pc rukiachis y vamos a hacer el unboxing de estos dos audífonos gamer de la marca vexelent y pues vamos a darle a ver qué tal y aquí tenemos la cajita con sus especificaciones que bastante parecidos son salvo que yo creo que el modelo es el que cambia y pues aquí están las especificaciones y vamos a abrirlos y aquí están vean todos tienen en común un accesorio diferente que es el cable y griega para conectar lo que es el sonido para la computadora una extensión usb si macho digo hembra macho eso sí no más sirve para pasar corriente no sirve para conectar unidades no se está empezando eso que se van a ahorrar para un extensor de usb no no va a servir ya la calé y no entonces son de la misma marca salvo que el modelo es diferente es el gm8 el que tiene aquí como estas luces leds vamos a ver y el gm12 que es diferente en el acabado y también el modelo un poquito varía pero básicamente son lo mismo ok vean lo que es el gm8 como tiene sus luces leds que cambian aquí y el micrófono también que está retroalimentado estos giran el gm8 giran sí dando una versatilidad y el gm18 digo 12 perdón no giran sus auriculares ahora sí que no giran pero tienen también esta variante como las luces leds y también su micrófono se ilumina de pues básicamente la misma así que la luz salvo que cambia bien se ven ahí está ahora su cable es bastante extenso sí por aquí está son dos metros bastante decente y bueno está conectado con la de el plug-in de 3.5 jack que tiene audio y micrófono ya integrados los dos para celular también y aquí en la de griega su usb que es para alimentación de los leds sin la usb pues no sean los leds ahora los dos micrófonos tienen bueno audífonos perdón tienen este micrófono suelto aquí como ven miren aquí está el de controlar volumen y aquí al lado está el de cancelación de micrófono ya sabes por si te vas a echar un pedo para que no se escuchen pues lo cancelas inmediatamente o que te gritan oye base a las tortillas el gm8 tiene uno que se llama o no o algo así y es para los leds de los audífonos para cambiar o ser cambios si aquí miren los apagas y se cambian bien si a comparación del g12 que no traía nada más lo que les acabo de comentar bueno y ahora vamos a comprobar el sonido lo vamos a hacer un tipo asmr con un micrófono que tengo ahí vamos a probar y ahora una prueba con el micrófono integrado hola qué tal a todos bienvenidos a su canal les saluda pc ruko manden nudes no saludos eso es tokio hasta luego en conclusión los audífonos de esta marca la verdad son muy buenos de la primera vez que compro de estos lo que sí la calidad del sonido tanto de entrada como de salida es realmente bueno como lo vimos hace ratito yo la verdad no no creí que fueran así como que livianos porque se ven más pesados pero la verdad es que están muy livianos y pues eso no te va a cansar para que tú lo trabajes mucho allí jugando como vimos también el jack de 3.5 el usb para los este rgb que también podemos cambiarlo a nuestra manera o apagar los que no muchos este audífonos así gamer tiene esa opción también por ejemplo el montón de encender y apagar el micrófono y subir también el volumen o bajarlo es también es muy bueno y pues que queda colgado o sea el botón listo nos queda colgado de subir y bajar y es algo bueno porque al momento de jugar no está estorbando aquí al lado y todo eso y bueno eso es un pro y bueno eso es todo por el momento de la de compartir y nos vemos siguiente vídeo hasta luego